le duelen se le ponen rígidas las caderas trabaja todo el día sentado en una oficina en un mostrador manejando un auto un taxi un camión ojo al piojo puede tener el músculo psoas acortado o contracturado quién es el músculo psoas de responsabilidad aviso de responsabilidad bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas a kinesalud tv donde el movimiento salud y la salud es vida hoy vamos a hablar sobre el músculo psoas y quédese hasta el final porque va a aprender muchísimo recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook síganos en instagram síganos en twitter qué es el psoas quién es el psoas hoy en día se habla mucho del psoas que el psoas está contracturado en realidad nosotros lo estudiamos en la carrera de kinesiología hace más de 20 años ya hablábamos del psoas el psoas es un músculo es un músculo muy importante es un músculo primario primitivo es el músculo de la marcha es un músculo que de por sí es fuerte qué pasa puede estar acortado sí si pasamos muchas horas trabajando en un escritorio en un mostrador en una oficina en un camión sobre todo los camioneros un colectivero una persona que maneja una guagua una guagua un colectivo un bus en diferentes formas de decir lo mismo puede tener ese músculo contracturado generalmente si está el psoas contracturado y también los músculos isquiotibiales están contracturados para aquellos que quieren elongar los músculos isquiotibiales les aconsejo vean el siguiente vídeo el psoas es un músculo poliarticular va desde la columna hasta la cadera no sabe dónde está la cadera le aconsejo que vea el siguiente vídeo le dejo el enlace en alguno de estos puntos vamos con jerry a hacer un acercamiento para mostrar dónde está ubicado el músculo psoas desde ya nosotros vamos a mostrar una representación de cómo sería el músculo psoas no es una clase anatómica es simplemente para visualizarlo y tener una idea el músculo psoas es un músculo muy profundo bien ya estamos haciendo acá un acercamiento con jerry no se van a ver nuestras cabezas es irrelevante ya que lo importante es mostrarle el músculo psoas el músculo psoas sale de las vértebras lumbares de las apófisis transversas que son estas apófisis que están acá acá están cubiertas por el músculo psoas el músculo psoas baja 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 se junta con el músculo ilíaco que está en la pelvis se van a juntar los dos el músculo psoas y el músculo ilíaco y se van a insertar en el trocánter menor del fémur que es ese huesito que está acá esta protuberancia acá entonces qué pasa recuerde que los músculos actúan como resortes y hasta acá se diría como amortiguadores también no pero eso no lo vamos a aclarar en estos momentos entonces qué pasa el músculo psoas es un músculo poliarticular quiere decir que cubre muchas articulaciones de cada una esta es una articulación va cubriendo varias articulaciones entonces en general cuando un músculo es poliarticular tiene muchas funciones puede si actúan un psoas solo inclinar la columna un psoas solo inclina lateralmente la columna si actúan los dos van a producir una especie de extensión de la columna y una flexión del tronco entonces los dos van a realizar flexión del tronco porque van a arrastrar el tronco hacia abajo si tomamos como punto fijo la columna y la cadera es el punto móvil va a producir la flexión ven va a levantar la cadera va a producir una reducción y va a producir la rotación externa de cadera por lo tanto el psoas en sí tiene tres funciones es flexor abductor rotador externo entonces cuando yo hago este movimiento y lo me voy a me voy a dejar un poquito para que lo puedan ver este movimiento flexión abducción y rotador externo flexión abducción rotación externa flexión abducción rotación externa rotación externa entonces el psoas hace una inclinación lateral de un solo lado inclinación lateral y si contraigo desde abajo va a ser abducción flexión y rotación externa o sea que un psoas contracturado me lleva a esta posición si los dos psoas se contraen al mismo tiempo voy a ir va a lograr como una extensión de la columna lumbar pero va a llevar el tronco hacia abajo extensión de la columna lumbar con el tronco hacia abajo con el tronco hacia abajo recuerde algo muy importante en general y vamos a hablar de alineación el cuerpo tiene tendencia a caerse más hacia un lado que hacia el otro siempre en lugar hay un lado donde predominantemente inclinamos el cuerpo por lo tanto con esa zona va a haber músculos acortados y el psoas puede ser uno de ellos el psoas supongamos que está cortado del lado izquierdo va a tender a inclinar el cuerpo hacia ese lado por lo tanto va a achicar los espacios va a achicar los tres espacios y acá me traje va a achicar los y yo me inclino hacia un lado acá tenemos otra representación como ven por los agujeritos salen los nervios esas líneas amarillas son los nervios entonces al haber una inclinación hacia un lado esos nervios pueden estar comprimidos por lo tanto puedo tener adormecimientos en las piernas al liberar el psoas esta columna empieza a volverse a la posición normal por eso es muy importante aprender a alinear el cuerpo y para eso vamos a hacer un vídeo es muy importante tener todo esto en consideración es muy importante aprender a liberar los diferentes músculos los principales músculos si esos músculos están contracturados vamos a tener problemas vamos a tener dolencias vamos a tener adormecimiento vamos a sentir hormigueos sobre todo en los pies cuando esta parte se ve afectada y ese puede ser el músculo psoas o sea que diciéndolo de otra forma también una escoliosis hacia un lado contractura un psoas y produce sintomatología por lo tanto liberemos el psoas y tratemos de corregir la columna y empezamos a trabajar un poco lo que es el alineamiento de la postura y si le va gustando el vídeo pónganos un me gusta un momento todavía no hemos terminado seguimos aprendiendo vamos a la oficina a mostrarles una forma de chequear si el músculo psoas está contracturado y vamos también a hacer unos estiramientos del músculo psoas este vídeo está grabado en parte en esta oficina y de golpe nos vamos a trasladar a otra oficina como por arte de magia para realizar esta prueba lo mejor es hacerlo entre dos personas pero Jerry se acaba de ir a comer algo así que me dejo solo voy a continuar entonces yo en este momento me voy a sentar me voy a acostar con las dos con las dos piernas flexionadas voy a flexionar una y la voy a llevar hacia el pecho entonces mi columna lumbar se va a poner lisa se va a aplanar contra la superficie y después voy a levantar la otra ahora si yo la levanto y la mantengo estirada ahí y no la puedo bajar no la puedo bajar como yo en este momento sino que queda estirada entonces quiere decir que el psoas de este lado está contracturado esa es una de las formas en la cual se puede saber cómo un músculo psoas está contracturado vamos a ver cómo estirarlo que le parece tiene sus psoas contracturado ya hizo la prueba ponga sus comentarios abajo y recuerde compartir este vídeo con aquellos que lo necesitan como dijimos anteriormente el psoas es un músculo que está bien profundo tenemos los abdominales después tenemos el mediastino toda la parte de los intestinos y el músculo psoas está bien profundo por lo tanto si yo lo quiero palpar tengo que ir con mis manos en forma profunda molestas y molesta trabajar el psoas este realmente molesto hay que saber hacerlo con mucho cuidado puede ir a ver a su quinesiólogo a su terapeuta físico para que le pueda trabajar con las manos y de esa forma liberarlo o relajarlo se llega a palpar si se llega a palpar pero hay que ir bien profundo otra cosita en mi caso para liberar el psoas utilizo bastante los dolphins o la terapia mps con puntos claves para enviar la orden y relajar el psoas antes de tratar algo manual generalmente yo utilizo siempre los dos pisos o la terapia mps y recuerde algo muy importante cuide su cuerpo es el único lugar donde tiene para vivir para conocer cómo funciona la biomecánica del cuerpo una base un comienzo un poquitito le recomendamos le recomendamos que baje nuestra guía de vida es totalmente gratuita les dejo el enlace a continuación recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook síganos en instagram síganos en twitter y este vídeo continuará segunda parte